Hola chicos, aquí estamos en un nuevo capítulo de mi serie Todo están los libros y hoy voy a hablaros del libro La Historia de Nintendo Vol. 2 La semana pasada, como ya os acordáis, estuve hablando del volumen 1 de este libro en el que se nos contaba los inicios de esta compañía y esta vez vamos a hablar del volumen 2 en el que se va a centrar exclusivamente en las maquinitas Nintendo Game & Watch, que como todos vosotros sabéis, es mi perdición es lo que a mí más me gusta de todo lo que yo tengo con respecto a videojuegos y este libro para mí es absolutamente imprescindible Como todos sabéis y ya os comenté anteriormente, este libro está escrito por Florent George o Jorges o Gorghes, no exactamente como se pronuncia en francés en colaboración con Isao Yamazaki El libro está publicado por la editorial Héroes de Papel, editorial sevillana y es una traducción del libro original que escribió Florent en francés Sabéis que, también os lo he comentado, este libro es el segundo de esta serie y Florent, al ser francés, pues escribe los libros originalmente en francés y luego se traduce en el inglés y Héroes de Papel se está encargando de traducirlos al castellano A día de hoy solo existen traducidos al castellano en el volumen 1 y el volumen 2 El volumen 3 solo está publicado en francés y esperemos que se traduzca al español o al inglés Esperemos porque, según he leído en algunos foros por palabras del propio Florent el libro no está vendiendo lo suficiente en inglés como para traducirlo y puede que esto también ocurra con el castellano Es una auténtica pena porque estos libros son realmente interesantes Bueno, el caso es que yo este libro lo he comprado directamente de la editorial Me llegó hace aproximadamente dos semanas y compré esta versión que viene de regalo con un marca páginas con una pegatina de la editorial, con el logotipo de Héroes de Papel y con unas reproducciones de unas cartas de Nintendo originales, cartas japonesas de la época Bueno, a mí las cartas, pues bueno, están bien por tenerlas, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que sea, pues ya veis la cantidad que son, el acabado y bueno, son unas 10 cartas Bueno, pasamos un poquito de los regalos estos y pasamos a centrarnos más en el libro, que es lo que nos interesa Bueno, como os he dicho, para mí es un libro fundamental pues por mi debilidad hacia las Nintendo Game & Watch y cualquier cosa que hable de Nintendo Game & Watch pues será bienvenida en mi casa De todas formas, yo creo que es un libro más que recomendable para todo el mundo que quiera conocer un poquito la historia de Nintendo porque aquí se nos habla ya de la introducción realmente a saco de Nintendo en el mundo de los juguetes electrónicos y de lo que tanto nos gusta que son los videojuegos aunque anteriormente, ya lo habíais visto en el anterior libro pues Nintendo ya había realizado juegos para televisión tipo Pong de este tipo de juegos tan simples como el Breakout, el de los ladrillos pues bueno, ahora Nintendo a través de nuestro querido ah bueno, aquí volvéis a ver por cierto vamos a ver un poco por encima aquí está el autor, Florent, y su colaborador como os estaba diciendo pues nuestra querida Nintendo a través de Gunpei Yokoi pues pega el pelotazo con las maquinitas estas con lo que en mi época se llamaban maquinitas en mi barrio entiendo que en España era como se les llamaba vale, estas handheld y aunque ellos no fueron los primeros en realizar handhelds sí fueron de los primeros en utilizar las pantallas LCD de acuerdo, las pantallas LCD que es la misma que se utilizaban en las calculadoras y en los relojes y para este tipo de cosas anteriormente se utilizaban LEDs pues con juegos mucho más simples pero Nintendo se decide a utilizar la tecnología LCD para realizar este juguete este juguete, según se nos cuenta aquí al principio en el primer capítulo en el que se nos habla pues en el origen como Gunpei Yokoi con sus colaboradores dio con esta idea no os voy a desvelar nada porque realmente es muy interesante conocerla como fue perfeccionando las técnicas de fabricación y todos los problemas con los que se fue encontrando y como salió adelante y como el éxito le llegó de una forma no inesperada pero sí abrumadora y entonces pues surgieron cantidad y cantidad de maquinitas que fue realizando Nintendo en este primer capítulo como veis pues se nos va hablando de de todo lo que es la la creación y el diseño de estas maquinitas es realmente espectacular merece muchísimo la pena yo el libro me lo he devorado en tres o cuatro sentadas nos habla también pues de bueno, Gunpei Yokoi pues era el encargado de juguetería de Nintendo y aunque tenía conocimientos de electrónica por sus estudios todo el tema de electrónica lo llevó un colaborador suyo también se nos habla de los de los grafistas que hicieron estos estos iconos para mí son iconos todos estos gráficos de estas maquinitas pasamos al segundo capítulo 2 en el que se nos bueno, pues se nos se nos narra aquí las distintas las distintas series que hay porque estas maquinitas se dividen en series y luego se nos va hablando una por una pues mostrándonos los distintos embalajes en los distintos países anécdotas y curiosidades de las mismas datos sobre las mismas pues el día de el día en el que salió la venta cuánto costaba de qué serie es la rareza es decir cuán difícil es encontrar este esta maquinita se nos habla un poco del desarrollo del juego en sí bueno, esto es una auténtica una auténtica maravilla este libro es fundamental aunque nos gusten estos juegos pues esto es parte de la historia de Nintendo las maquinitas Game & Watch dieron un impulso muy fuerte económicamente hablando a Nintendo y consiguió recuperarse de las pérdidas que había tenido por un por fallidos negocios de tiro en años anteriores y lanzó la compañía directamente hacia el estrellato esto fue un absoluto éxito de ventas bueno vais viendo que aquí se nos van mostrando en este capítulo pues todas las colecciones ¿de acuerdo? no voy a pararme una por una ¿veis? ahora venimos a la serie Table Top las Panorama bueno pues aquí vais a encontrar todas y cada una de ellas incluidas pues todas las rarezas aquí tenéis las cristal ¿vale? y luego ya empezamos ya en otros capítulos pues con aquí se nos habla de los números de serie todo un capítulo dedicado al coleccionismo de las de las ediciones especiales limitadas etcétera pues de máquinas absolutamente imposibles a día de hoy para para encontrar fijaos por ejemplo en esta de aquí esta de aquí el colector número 1 que se vendió por 4200 euros bueno a mí sabéis que yo las colecciono a mí me faltan 4 creo pero vamos ya las 4 me faltan lo mínimo de cada una de ellas que me piden son entre 300 y 400 euros por cada una de ellas y yo pues evidentemente no estoy dispuesto a desembolsar semejante cantidad de dinero porque me parece una auténtica locura bueno pues aquí vamos a hablar nos siguen hablando de bueno en esta parte de aquí en este capítulo en concreto se nos habla de la localización Nintendo todavía cuando salieron estas maquinitas no tenía la infraestructura necesaria para la distribución mundial entonces pues fue concediendo licencias para la distribución en distintos países y aquí se nos va hablando pues por ejemplo que la empresa J121 o J221 fue la encargada de la distribución en Francia aquí podéis ver el packaging veis que se ve J221 y aquí se nos va hablando pues país por país Norteamérica Alemania Bélgica variaban un poco dependiendo del país pero vamos básicamente eran pues en el packaging o tal vez aparecía algún tipo de logotipo de la compañía que los distribuía aquí se nos habla de los de todos los anuncios publicitarios de todo lo que es la publicidad que hubo alrededor de esto todos los accesorios y aquí pues un poco de las copias y la competencia porque las maquinitas tuvieron tanto éxito que evidentemente no se quedaron fuera de pues la competencia desleal como estas copias rusas que yo tengo unas cuantas y bueno y todas las marcas que se apuntaron al carro de fabricar maquinitas como Gaken como Casio como cantidad y cantidad de marcas que hicieron todo tipo de maquinitas de estas aquí al final en el último capítulo se nos habla de los homenajes dentro de la propia Nintendo pues ya sea en juegos de pues en Game Boy Color de las que regalaban en el Nintendo Club pues todo tipo de homenajes que hubo fijaros por ejemplo con la Game Boy Camera aquí está haciendo un homenaje al al primer a la primera Game & Watch a Vol y bueno pues para mí para mí este es un libro fundamental 110 páginas de absoluto disfrute para mí evidentemente como os comento una vez más soy una persona que ama las Nintendo Game & Watch pero para cualquier persona que ame el mundo de los videojuegos que ame Nintendo o que quiera estar un poco enterado de esta época me parece súper súper recomendable para mí un libro 10 fundamental yo como os dije en el anterior capítulo lo he comprado en castellano si no hubiera estado si el idioma original hubiera sido el inglés lo habría comprado en inglés francés no porque no lo no lo domino entonces para mí sería posiblemente poder ver las las fotos y poco más y espero y deseo que este maravilloso esta maravillosa colección de libros de Nintendo continúe como os he dicho el número 3 está escrito y por lo que sé también está incluso traducido pero aún no ha salido a la venta en inglés y se supone que estará orientado a Famicom a Nintendo Entertainment System a NES como la queráis llamar y me parece que el día que salga porque no hay una librería a la que hacer colas pero yo ya estaría para comprarlas bueno pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy si os ha gustado pulsar en el like por favor comentar lo que queráis y un saludo chicos nos vemos en el próximo vídeo